mis amigos va mis amigos vamos a hacernos el último del día otra moto más para que vean qué onda con las motos ya hice esta moto neta ya hice esta moto harley davidson de hace mucho tiempo y ahora le toca una moto yamaha en su versión rápida no crean que voy a detallarlo que fuera un ingeniero o algo así no soy un artista sobre todo ese tipo de cosas pero me lo están pidiendo y claro que lo voy a hacer porque la gente lo pide y yo lo dibujo así muy bien vamos a checar como salía este dibujo primero la entrada así ok así perfecto ahora viene esto y a continuación vendería el motor sin duda alguna esta parte viene así y la siguiente se enrolla acá a la vez que ésta va bajando hasta ese punto y a continuación vendría lo que sería el gran escape o si muy bien ese gran escape tendría que irse hasta por este punto tenemos una argolla que sujeta el gran poder culminada otra vez por acá nuevamente 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 y este por acá para que venga lo último hacia este rumbo ¿por qué? porque este escape es de gran altura y es de gran este ¿cómo se puede decir? es de gran escape y está solidificado sí una palabra nueva están apareciendo chicas los chicos ya después de esto vendría lo que es la llanta la llanta es una versión vamos a hacerla por acá damos un gran giro visualizamos la otra parte como van cayendo y enseguida tenemos la llanta muy bien muy bien obviamente vamos en un buen en un buen camino para llegar al final para llegar al final ahora que se sube por ahí ya aumentamos la fuerza en un buen camino nuevamente muy bien y enseguida viene esa parte, ese es el asiento, o si, después que tenemos este lado, ya es momento de darle otra parte de la circunferencia de la rueda a continuación, sería el eje, sería el eje, con los rines, en forma de tornado, o si, muy bien, ahora nada mas iluminemos, iluminemos de negro, o si, y 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 la s y 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 oh si de ellos vale a continuación ya para terminar este gran draw vendríamos con la paz de parte superior que llegaría hasta este punto bueno prosigamos vamos a hacer la rueda que nos falta aquí continuamos con esta parte lo que sería el último eje ok vendría esta parte muy bien exactamente y continuaríamos con la misma procedencia oh si muy bien ya que tenemos todo esto así le damos en y quitar con el puro lápiz y quitar con el puro lápiz y aquí le pondríamos igual los rines de tornado y aquí le pondríamos igual muy bien muy bien estas líneas de tornado están muy buenas por cierto y así terminamos nuestro gran draw de ellos el tiburón es este modelo de máquina y aquí estamos y aquí y aquí vamos a ir muy bien Ok De ellos Oh sí El número 1 Listo amigos Queda Ah faltaba esta El asiento Ahora sí ya Quedo completo Mis amigos Uh uh Muy bien Vamos a diferenciar también Los frenos Ok Listo Una gran moto Mis amigos Con un gran escape Vamos a darle aquí escape Ese escape Está un poquito defectuoso Pero mis amigos Ahí está Nos vemos en el siguiente draw Que se da en otro canal Ahí está El número 1 Mis amigos El número 1 Gran moto Sofa ¡Gracias!